¡Suscríbete! Oigo tu voz, tu respiración. A ver, ya muy bien también, pero el papel de linda madrastra es menos agradecido. En cambio tú, no, no, tú muy bien ahí mandando, empotrando pero bien, con matices. Es que no me puedo creer que me esté pasando esto. A ver, la semana pasada los niños, los abuelos, todos cenando juntos, y hoy ahora me entero... Fuck with me, my cute step-man. No, 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 no. Fuck with my cute step-man. El título lo he puesto yo. Acércate, Torquemada. Ah, por favor. Oye, ¿sabías que el 85% de la población adulta es consumidora? Ah, pues eso explica muchas cosas. ¿Y qué? Que este mundo se está yendo a la mierda ajena. ¡Decilo! ¡Decilo! Porque si no lo decimos, lo voy a decir yo. Comí burrito sabanero por el camino de Belén. ¡Calla! ¿Qué os parece? Mi pantaleta ni os... ¡Calla, joder! ¿Qué? ¿Lo contaste en tu blog cuando te lo follaste? ¿Eh? ¿Lo subisteis a la nube? Están mis cuernos suspendidos en la atmósfera. Es por saber. ¡Angelito se acabó! Además, si aquí el motor no te funciona, no es culpa mía. Te las doy, ¿eh? ¡Te las voy a dar! ¡Las dos, hostias! ¡Que te las mías! ¡Que te las voy a dar! ¡Sombra! 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 ¡Sombra!